Una guardería que tiene aproximadamente 3 o 4 años de abandonada Que dos personas se han c***o justo dentro A la madre güey ¿Viste eso? No queremos molestar, si alguien vive aquí no queremos molestar Alguien alerta todo güey Aquí hay un pantalón güey Es una persona que está bien de sus facultades mentales No hace esas bromas porque sabe que son bromas muy, muy pesadas No queremos molestar, en serio no queremos molestar Si les molesta nuestra presencia nos retiramos A la madre güey ¿Ya viste? Esto es sangre cabrón eh Mira, 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 mira Es como un diablo con cuernos güey Como una cara con cuernos, ¿ya viste? Hazle zoom Esa Es un diablo güey Es un diablo Hijo de su c***o No mames Espérate Aquí nuevamente hay algo que quemaron güey No mames No mames Mira estos dibujos güey Son niños güey ¿Hay algún espíritu acompañándonos esta noche en este lugar? Otra vez pero ahora abajo güey Está, está Te estamos viendo todos Te estamos viendo todos Órale ¿Qué onda? Dime por qué no descansas Son esvásticas familia Pentagramas Vean Vean eso No soy solo yo Son más referencia Familia Vean cómo está esta niña de aquí Y cómo está el niño ¿Ya viste? 666 güey ¿Por qué no descansas? Hay otra edificación justo en aquel lado Soy un amigo dice A la madre ¿Ya viste? Es un peluche güey Parado detrás de nosotros Me da una sensación muy extraña güey Hijo de la chingada ¿Qué pedo? ¿Hola? ¿Buenas? Acá hay más cosas quemadas güey A la madre güey Aquí hay como una cama que quemaron güey ¿Cómo por qué cabrón? Estoy justo en ti Estoy justo en ti Estoy justo en ti A la madre Ay cabrón Me viene una persona güey Aguastrucha Vámonos Vámonos de aquí güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A la madre, güey ¿Ya viste? ¿Qué pedo? ¿Eso es sangre, güey? No mames, esto es sangre, güey ¿Ya lo viste? Sí Esto es sangre, cabrón, eh Mira, 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 mira ¿Qué? 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 ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No me había dado cuenta de esto! ¡Qué pedo! Son pentagramas, ¿eh? Son varios pentagramas, güey. Ya tuve, Richard. ¡A la madre! Eso podría hacer alusión al diablo. No mames, me siento... Muy extraño aquí, güey. Aquí arriba, en lo particular... Se siente distinto, ¿eh? Aquí arriba se siente distinto. No sé si te pasa, güey. Definitivamente aquí se siente distinto. Quiso marcarme algo, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No sé, no sé. Fue acá abajo, güey. ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¿Qué pedo? No mames, mira, ven a ver esto, güey. Capta eso de ahí Eso de ahí donde está mi luz central Ahí ¿A qué le das forma, güey? Manos, güey Sí, son manos Pero eso de ahí Es como un diablo con cuernos, güey Como una cara con cuernos ¿Ya viste? Hazle zoom Esa Es un diablo, güey Familia, vean nada más lo que estamos viendo Justo ahora Eso es un diablo, güey Es el rostro de un diablo ¡Ay! Hijo de su c... No mames Espérate No mames, güey ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡A la madre! Sal, 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 sal ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? No sé Eso es un diablo, güey Es el rostro de un diablo ¡Ay! Hijo de su c... No mames Espérate No mames, güey ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡A la madre! Sal, 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 sal ¿Qué pedo, güey? ¿Qué fue eso? No sé No mames Y algo tronó adentro, güey Aquí adentro algo tronó, güey ¿Crees que lo hayan aventado por fuera? Sí Pues sí hay una ventana aquí, güey Mira Aquí hay una ventana, güey Igual sí pudo haber sido desde afuera, ¿eh? Antes... Antes sí que no nos cayó a nosotros, cabrón Sí Es que ¿sabes qué? No sé si quizá los... Las piedras y los golpes y todo eso Sean de alguna persona O algunas personas que nos estén... Que nos estén jugando algún tipo de... De broma, güey Al parecer el medidor no me ha... No me ha captado nada, güey Se dice que... De recién que lo abandonaron Todavía había muchas cosas, güey Muebles y demás Y ahora no hay absolutamente nada aquí, güey Nada Nada Mira Si Se Mira Aquí nuevamente hay algo que Que quemaron, güey Escuchaste eso, güey Aquí nuevamente hay algo que Que quemaron, güey Escuchaste eso, güey Sí 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 Otra vez, pero ahora abajo, güey Estábamos abajo Y de arriba caían cosas Ahora estamos arriba Y parece como si Cayeran cosas abajo, güey Pero no hay nadie aquí arriba No Sí 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 No mames Mira estos dibujos, güey Son niños, güey ¿Les ves su rostro? ¿El rostro de los niños, güey? Es como un rostro triste, güey Rostro claramente triste, güey No mames, güey Pero eso me da muchísima tristeza Gracias, güey No me capta nada, güey No ha captado absolutamente nada El medidor, güey ¿Sabes qué? Voy a sacar el Spirit Talker Voy a sacar el Spirit Talker Para ver si obtenemos respuestas A ver Vamos a ver si obtenemos respuestas del Spirit Talker, familia Justo en este momento Lo voy a encender Estamos arriba ¿Hay algún Espíritu acompañándonos esta noche en este lugar? ¿Hay algún Espíritu acompañándonos esta noche en este lugar? Uy, cabrón Amenaza ¿Amenaza? Sí, threatening Amenaza, familia ¿Son una amenaza? ¿Es una amenaza? ¿Qué puedes hacer? ¿Por qué nos estás amenazando? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Vamos abajo ¿Por qué nos estás amenazando? ¿Qué es lo que puedes hacer? No sé, güey, pero No sé si sea sangre o pintura Pero parecería que fuese sangre, güey Está Está Te estamos viendo todos Te estamos viendo todos Órale ¿Qué puedo hacer por ustedes? Queremos contactarlos Queremos contactarlos Queremos verlos ¿Qué podemos hacer por ustedes? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Aquí han quemado cosas, eh Todo esto han quemado cosas Todo esto de aquí de abajo ¿Qué podemos hacer por ustedes? Quiero escucharlos ¿Por qué se suicidaron? ¿Por qué se quitaron la vida? Bone Hueso ¿Hueso? ¿Qué? ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué te refieres con bone? ¿Con hueso? ¿Qué? ¿Puedes decirme por qué se suicidaron ustedes? ¿Por qué te suicidaron? Edmund Edmund Edmundo Se llamaba Edmundo, güey ¿O qué? Ok Quiero poder contactarlos Quiero poder contactarlos Sentimiento 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 Familia ¿Estabas en depresión? ¿Por eso te quitaste la vida? ¿Por eso te quitaste la vida? ¿Por qué te apareces? ¿Por qué estás aquí? ¿No descansas? ¿No descansas? Dime por qué no descansas ¿Por qué no descansas? 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 aquí? Painful. Painful. Doloroso. Fue doloroso, güey. ¿Cómo fue que lo hiciste? ¿Cómo te quitaste la vida? No mames, güey. ¿Cómo te quitaste la vida? No me quieres responder por qué sigues aquí, pero ¿cómo te quitaste la vida? No te estoy escuchando, por favor habla conmigo. Por favor, habla conmigo. Dime por qué lo hiciste, ¿cómo lo hiciste? Bacanijo. ¿Lo viste? Estos símbolos. ¿Son símbolos nazi? Sí, son esvásticas. Son esvásticas, familia. Pentagramas. Vean. Vean eso. No soy solo yo. ¿Entonces se referirá que aquí hay una mujer? ¿Quién es la mujer? ¿Quién eres? ¿Eres mala? ¿Mujer, eres mala? ¿Ya viste cómo está? No mames, es como si le saliera algo de la boca, güey. Como si le saliera algo de la boca y también a ese niño, güey. No, es que están tapando de abuso, güey. Más grafiteando de abuso. ¡Eh! No mames, sí es cierto. Son más referencias de la familia. Vean cómo está esta niña de aquí. Y cómo está el niño, ¿ya viste? No mames. Le están tapando la boca, güey. La boca y parte de la espalda, güey. Al niño la boca. No, 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 no mames, güey. No mames. ¿Qué onda, güey? ¿Por qué? ¿Por qué haría la gente eso después de...? ¿Por qué la gente después de abandonarlo haría eso, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo recuerdos. Tengo recuerdos. Tengo memoria. Tengo memoria. ¡Ay, güey! Mira esto de aquí, güey. 666, güey. ¿Sabes que he visto mucho, güey? Esta palabra que está aquí. Spa. No sé que sea spa, güey, no sé si así, si sea un grupo vandal, de vandalismo, un grupo de brujería, un grupo oscuro, no sé que sea, güey. El espiritual ya no me ha dicho nada. Nunca. Mira, acá también dice spa. ¿Ya viste? No sé que sea eso. Todo está hecho con estrellas. Exactamente, güey. Hay otra edificación justo en aquel lado. Soy un amigo, dice. Soy un amigo. No creo, güey. Vamos acá a este lado. Vean, familia. Acá de este lado también hay otro terreno. Mira, güey. ¿Una caja? ¡A la madre! ¿Ya viste? Es un peluche, güey. Real. Real. ¿Qué onda, güey? ¿Por qué aquí hay un peluche? Y esta bolsa no sé qué contiene, güey. Esto está muy tétrico, güey. Mira, hay un peluche en esta caja. Está bastante, bastante tétrico. Más que nada por el pasado que tiene este lugar. Y ve. Standing behind you. ¿Está detrás de mí? Parado detrás de nosotros. ¿Ya viste esto de aquí? Un gato, güey. Juego de gato. Ganaste, dice. Este mono está... Muy feo, güey. Muy tétrico. No sé, güey. Ese peluche... Me saca muchísimas dudas, güey. Muchas, muchas dudas, güey. Camp. Camp. Campamento. Mira, güey. Qué pedo, güey. Hay muchas cosas aquí que han quemado. Ay, cabrón. Aquí, no sé, me da un... Una sensación más extraña, eh. Me da una sensación muy extraña, güey. Hijo de la chingada, qué pedo. ¿Hola? ¿Buenas? No mames, güey. Apenas te iba a decir que este dibujo está bien raro. ¿Ya lo viste? Mirror, espejo. Está súper raro, güey. Yo creo que, ¿sabes qué? Va a ser momento ya mejor de retirarnos. Siento... Disparo. Siento una sensación muy extraña, güey. Me da mucho miedo que vayan a llegar personas, incluso también, güey. Aquí hay una chamarra, cabrón. Exactamente, güey. Mejor, ¿sabes qué? Hay que salir ya de este lugar. No sabemos... Impos... Imposición. Impose. Imponer. Imponer. Vámonos ya, güey. Aquí no me da muy buena espina, eh. A la madre. Acá hay más cosas quemadas, güey. A la madre, güey. Aquí hay como una cama que quemaron, güey. ¿Cómo por qué, cabrón? Todavía se ven los resortes e incluso, güey, como si hubieran quemado un colchón aquí adentro, güey. ¿Qué? A la madre, güey. No, ya vámonos de aquí, güey. Vámonos de aquí. No, güey. Vámonos. Ese peluche no... No sé qué onda, güey. No, güey. No me da buena... I'm upset. Estoy molesto. ¿Estoy molesto? Sí. Estoy molesto, acaba de decir, familia. Lo que sea que está aquí, está molesto, así que... Yo creo que esto va a ser todo por hoy, familia. Estoy justo a tu lado. Estoy justo a tu lado. A la madre. Está... A su madre. ¿Qué pedo? Cuidado, eh. No te vayas a caer. Familia, yo creo que... Le voy a tomar captura. Yo creo que... Creo, familia, que va a ser el momento indicado para terminar esta investigación paranormal. Una exploración que... Cuidado, no te vayas a caer. No, no. No lo tienes cerca. Ay, cabrón. Ahí viene una persona, güey. Aguastrucha. Vámonos. Vámonos de aquí, güey. Vámonos. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Vámonos, vámonos. ¿Qué pedo, güey? ¿Será que esa persona estaba aquí todo el tiempo? ¿Será que esa persona estuvo aquí todo el tiempo? Sí, no sé. Ay, cabrón. Ahí viene una persona, güey. Aguastrucha. Vámonos. Vámonos de aquí, güey. Vámonos. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Vámonos, vámonos. ¿Qué pedo, güey? Ay, cabrón. Ahí viene una persona, güey. Aguastrucha. Vámonos. Vámonos de aquí, güey. Ay, cabrón. Ahí viene una persona, güey. Aguastrucha. Vámonos. Vámonos de aquí, güey. Vámonos. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Vámonos, vámonos. ¿Qué pedo, güey? ¿Será que esa persona estaba aquí todo el tiempo? ¿Será que esa persona estuvo aquí todo el tiempo? Sí, no sé. No mames, cabrón. ¿Qué onda, güey? ¿Lo captaste tú? ¿Lo grabaste? No, no lo grabé. ¿No lo grabaste? No, pues es que me agoté a la encabez. Yo creo que yo sí lo grabé, güey. Pero es que, ¿sabes qué? Contesto muy extraño, güey. ¿No te pareció? Sí. O sea, cuando le dije buenas noches, contestó muy extraño, güey. Y si yo no le hubiera dicho nada, él no nos dice absolutamente nada, güey. Sí, está muy raro. Está bastante raro, güey. No sé, familia, yo creo que estoy a lo mejor divagando demasiado en mi mente, en mi cabeza. Estoy algo nervioso, no les voy a mentir, estoy bastante, bastante nervioso. A lo largo de toda esta exploración escuchamos muchos ruidos extraños. Cayeron cosas. Escuchamos golpes, escuchamos como caían incluso piedras, como si alguien nos haya aventado piedras o algo así. Acabamos de ver un peluche en una caja, familia. Un peluche en una caja. Un peluche en una caja, bastante extraño, de verdad, muy, muy extraño. Y justo en este momento, acabamos de ver a una persona, un hombre, deambular, caminar por aquí. Un hombre que no habíamos visto. Y vaya que hemos estado aquí al menos, al menos dos horas, familia. Hemos estado en este lugar al menos dos horas y nunca nos topamos absolutamente a nadie. Lo más curioso de todo, familia, es que justo minutos antes, justo segundos antes, familia, el Spirit Talker nos acababa de decir que él estaba a un lado de nosotros. Si te acuerdas, ¿no, güey? Acababa de decirnos, estoy a un lado de ustedes, de nosotros. Y justo después de eso, segundos después, vimos a una persona. A una persona de carne y hueso, familia. De verdad que no sé si asociarlo a que vimos a un fantasma o que era una persona real de carne y hueso, viva. No lo sé, familia. No lo sé, estoy sacadísimo de onda. En verdad, en este momento estoy, que me vuela la cabeza, no sé qué pensar. Ya no, ya no lo hemos visto. ¿Puedes voltear la cámara, güey? Ya no se ha visto esta persona, vean. Ya no se vio esta persona, cabrón. Ya no se vio, güey. Ya no está, cabrón. Esta persona ya no está, familia. En serio, que no sé qué pensar. No sé, ¿tú qué piensas, camarados? No sé, de todo el mundo hay que creerlo mucho tiempo. Por si es una persona viva, ¿no? Sí, familia. No sabemos por si son dimes o diretes. Creo que es momento de retirarnos, momento de irnos. Si te ha gustado esta investigación paranormal, te invito a que dejes tu like, a que me dejes un comentario en la bandeja de aquí de abajo en YouTube o de Facebook y me ayudes a compartir este video. En verdad, no sabes cuánto nos ayudas compartiendo, dejando tu like y dejando tus comentarios. Esto ha sido todo por hoy, familia. Si no nos has seguido en nuestro canal de YouTube, va a seguirnos en este preciso momento. Activa la campanita de notificaciones. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Y también te invito a que me sigas en mi otro canal de YouTube como Kevin Barranco y en mi página de Facebook. Sin más que decir, familia, también síganos en nuestras redes sociales como Cámara2Extinto y Kevin-Barranco. Sin más que decirles, detrás de cámara se encuentra Alexis, nuestro querido Cámara2. Y yo soy Kevin Barranco. Nosotros conformamos a Chivo Extinto. Y con nosotros, con nosotros extinga estos miedos. Hasta pronto, familia. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!